Música ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Empezamos una nueva temporada en el canal después de varios meses sin subir vídeos. En esta ocasión vamos a repasar un aspecto de los verbos, las formas no personales. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web, lengua y literatura, cursos y monográficos, hay más vídeos disponibles. De manera que, lo dicho y comenzamos. Música Se llaman formas no personales de los verbos a aquellas formas verbales que no tienen desinencias verbales y por tanto no expresan ni persona, ni número, ni tiempo, ni modo. Fijémonos en los ejemplos. Existir, colgado o comiendo no expresan la persona, el número, el tiempo ni el modo. Son formas no personales. Las formas existo, en cambio, o colgaban o comeremos expresan la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Son formas personales. Las formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio y pueden ser simples y compuestas, al menos el infinitivo y el gerundio. El participio no tiene formas compuestas, sino solamente formas simples. Empecemos por el infinitivo. El infinitivo se forma añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones ar, er o ir. Los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación. Fijémonos en estos ejemplos. Andar, limpiar, viajar, mirar, salvar, tocar, soplar, enredar, empezar. En segundo lugar, los verbos terminados en er son de la segunda conjugación. Beber, saber, leer, ver, aprender, correr, entender, depender, sorber. Y en tercer lugar, los verbos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Vivir, escribir, cubrir, decir, prohibir, aburrir, divertir, añadir, reír. Todos estos verbos que hemos mencionado son infinitivos, es decir, son el nombre propio del verbo. El infinitivo del verbo andar es andar. El infinitivo del verbo beber es beber. El infinitivo del verbo vivir es vivir. Pero todos estos infinitivos que hemos visto en los ejemplos son simples. También está, por otra parte, el infinitivo compuesto que se forma con el verbo haber en infinitivo seguido del participio del verbo que estamos conjugando. Fijémonos. Haber andado, haber limpiado, haber viajado, haber bebido, haber sabido, haber leído, haber vivido, haber prohibido y haber añadido. En todos ellos comprobamos que, en primer lugar, aparece el verbo haber en infinitivo seguido del participio del verbo que estamos conjugando. Es decir, la primera palabra es el verbo haber en infinitivo y la segunda es el participio del verbo que estamos conjugando. Bien, hemos visto la primera forma no personal, es decir, el infinitivo. Vamos ahora a ver el gerundio. El gerundio se forma con la raíz del verbo seguida de las terminaciones ando y yendo. Vamos a ver unos ejemplos. Bailando, cociendo, traduciendo, yendo, viniendo, saltando, mirando, diciendo, persiguiendo. Estas son las formas simples del gerundio, pero esta forma verbal también tiene sus formas compuestas que se forman con el gerundio del verbo haber seguido del participio del verbo que estamos conjugando. Es decir, habiendo. Fijémonos en los ejemplos. Habiendo bailado, habiendo cocido, habiendo traducido, habiendo ido, habiendo venido, habiendo saltado, habiendo mirado, habiendo dicho, habiendo perseguido. En todos ellos, en todas estas formas, encontramos en primer lugar el verbo haber en gerundio y, en segundo lugar, el participio del verbo que estamos conjugando. Todas estas formas que hemos visto son gerundio compuesto. Y, en tercer lugar, está la forma no personal llamada participio, que se forma añadiendo a la raíz del verbo la terminación ado o ido. Veamos unos ejemplos. Cargado, mordido, seguido, tirado, golpeado, durado, andado, subido, pintado. El participio no tiene formas compuestas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que también existen los participios irregulares, que no terminan ni en ado ni en ido, sino que terminan de tres formas posibles. En to, en so, son escasos los que terminan de esta forma, y en cho. Fijémonos en estos verbos en participio. Son todos ellos participios irregulares. En todos ellos, como vemos, ya no se respeta la terminación ado o ido, sino que terminan de otra forma. Por lo tanto, son participios irregulares. Es decir, no terminan ni en ado ni en ido. Terminan de otra forma distinta a como lo hacen los verbos regulares. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos para practicar las formas no personales del verbo. Clasifica estas formas no personales en la tabla, según sean infinitivo, gerundio o participio. Venir, comiendo, averiado, mirando, permitido, llover, leído, buscar, viendo. El siguiente ejercicio dice, escribe los gerundios de estos verbos. Temer, tirar, escribir, derribar, vivir, recoger. Siguiente ejercicio nos dice, todos los participios de estos verbos son irregulares, intenta descubrirlos. Recuerda que siempre van a terminar de tres formas, en to, en so y en cho. Ver, hacer, decir, volver, exponer, romper, predecir, resolver, satisfacer e imponer. El siguiente ejercicio nos pregunta, ¿cuál es el infinitivo compuesto de los verbos escribir, componer y golpear? Y el siguiente nos pregunta, ¿cuál es el gerundio compuesto de los verbos llamar, subir y beber? Y ahora vamos a las soluciones de estos ejercicios. El primero de ellos nos decía, clasifica estas formas no personales en la tabla, según sean infinitivo, gerundio o participio. Venir es infinitivo del verbo venir, comiendo es gerundio del verbo comer, mirando es gerundio del verbo mirar, permitido es participio del verbo permitir, llover es infinitivo del verbo llover, leído es participio del verbo leer, buscar es infinitivo del verbo buscar y viendo es el gerundio del verbo ver. El siguiente ejercicio nos pedía, escribe los gerundios de estos verbos. El siguiente ejercicio nos dice, todos los participios de estos verbos son irregulares, intenta descubrirlos. Recuerda que siempre van a terminar de tres formas, en to, en so o en cho. El participio de ver es visto. El participio de hacer es hecho. El participio de decir es dicho. El participio de volver es vuelto. El participio de exponer es expuesto. El participio de romper es roto. El participio de predecir es predicho. De resolver, resuelto. De satisfacer, satisfecho. Y de imponer, impuesto. El siguiente ejercicio nos preguntaba, ¿cuál es el infinitivo compuesto de los verbos escribir, componer y golpear? Pues bien, el infinitivo compuesto de estos verbos es haber escrito, haber compuesto y haber golpeado. Y finalmente se nos preguntaba, ¿cuál es el gerundio compuesto de los verbos llamar, subir y beber? Pues los gerundios compuestos de estos verbos son, respectivamente, habiendo llamado, habiendo subido y habiendo bebido. Y hasta aquí es todo por ahora. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos hay más vídeos disponibles sobre esta materia. Muchas gracias y hasta más ver.